La administración departamental realizó un mantenimiento de los sitios críticos de la carretera Arauca-Crabón Norte. Contratistas deben ingresar la carga pesada en los días soleados para evitar el deterioro. Luego que se presentara la semana pasada el deterioro de algunos sitios de la vía entre el municipio de Arauca y Crabon Norte por las fuertes lluvias y la entrada de vehículos con carga pesada, la administración departamental inició el mejoramiento de este eje vial. Sí, Carlos, mire, la administración departamental en aras de mantener la transitabilidad por la vía ha realizado mantenimientos en puntos críticos entre el sector del Socorro y el sector de la caseta de la señora Gabriela, donde antiguamente hay una caseta ahí, que es un desvío que se hizo para la construcción de un bosculber en la vía principal hacia Crabon Norte. Allí se mejoró con material granular y lo mismo en los puntos críticos. Cabe resaltar que la transitabilidad se da, pero cuando hay un transporte de carga pesado como el que está habiendo, que son doble troques, carros de 40, 45 toneladas, pues va a generar una deformación en la vía, lo cual va a generar huecos. Porque la vía está en material granular, es una vía en terraplenes en arcilla, que con la presencia de lluvias y estos pesos, que son en tres ejes, en dos ejes, va a generar unas deformaciones puntuales. El secretario de Infraestructura Departamental, Miguel Ángel Guerrero, dijo que las personas que ingresen carga al municipio de Crabon Norte lo hagan moderadamente. ¿Qué es invitar? Que haya un manejo adecuado de la vía por parte de quien genera la carga, a través de que realicen esas cargas cuando no haya habido presencia de lluvias, con el fin de evitar el daño a la vía, toda vez que el peso de estos vehículos genera deformaciones tácticas en los puntos de las llantas, y va a generar daños en la vía que van a impedir el tránsito normal de los vehículos de carga liviana y vehículos de transporte pasajeros. El funcionario manifestó que lo más conveniente es que los vehículos que ingresen material para alguna hora en ese municipio lo hagan los días soleados. Sí, en días soleados, que haya uno o dos días de sol, se puede ingresar material de manera que no vaya toda esa carga seguida. Si usted manda 10 vehículos seguidos, pues va a generar un daño grandísimo a la vía, porque la vía en época de verano es una vía que usted le puede transitar con 100 toneladas, 200 toneladas y no va a subir ninguna deformación, porque es que la arcilla en el verano es una roca, pero cuando hay presencia de agua, la arcilla sufre una deformación y que es irrecuperable. No se recupera porque ya le ha aplicado una carga grandísima y un tránsito constante de vehículos pesados. Separar la distancia entre los vehículos y que el ingreso que se haga, se haga en días soleados, para evitar un daño mayor a la vía y poder generar transitabilidad todo el tiempo. La Administración Departamental y Municipal de Cravo Norte han venido dialogando para llegar a un acuerdo para realizar lo mantenimiento de los sitios críticos. Pues hemos tenido conversaciones con el Secretario de Obras del municipio de Cravo Norte con el fin de buscar una forma de trabajar de manera conjunta para recuperar tramos críticos en la vía, más del sector de los pasados hacia Cravo Norte. Hemos tenido conversaciones con el Secretario de Obras Públicas del municipio y pues la idea es empezar a trabajar de manera conjunta, a ver qué podamos darle transitabilidad a la vía. Se inspeccionará todo este eje vial para conocer los tramos críticos por la ola invernal y así poder realizar el respectivo mantenimiento.